¡Suscríbete! 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 Yo no soy muy dado a estar jugando Domination yo solito Prefiero jugarlo con... Bueno, vamos a ponernos este nodo de asalto No, no nos ponemos A esta posición No soy muy dado a estar jugando Domination yo solito Porque Hay veces que Que este tipo de güeyes no No van por las banderas Les vale chile la vida y todo eso A mi me molesta mucho El hecho de que Estén tarugueando, anden pajareando por Por otros lados, esa madre que aventé Según es una ganada De esas, como se llama Toma Puto, no traspasa Es una granada Semtex De las que en las otras se pegaba Las que gritaba Sticky Y bueno, ahora la tira tipo Seaford Parece, de hecho es una Una Siford Y ahí está, como ven Una Siford esta madre Uy, un perro Ay, estos pinches perros son unos hijos de sus pinche madres Hay veces que te salen todos apendejados Así que en un pinche ratito los Los matan Pero hay otras pinches veces como ahorita en las que te siguen por donde sea Los estúpidos caninos esos Y este Y te corretean hasta que te matan los perros ¿Qué perros? Esto se acuchilla Esto me dijeron que lo acuchillara Ahí está Si es cierto Si se mata Y es que uno se acostumbró En el que en el Black Ops 2 Eh, no podías matar a las Oh, puta madre ¿Dónde estás? Ah, no Eso es el pedo Bueno Eh, uno se acostumbró En el Black Ops 2 A que todo lo tenías que estar Eh, matando con balas Difícilmente Dale, güey Déjese de chingadera Yo estoy de necio con B Me vale madres la vida Yo estoy de necio con B ¿Qué me avientas? ¿Qué me avientas? ¿Qué me avientas? ¿Dónde está madre? Ándale Ya sé qué perrito No, no, no Y como Y ya te Ya nos tienen todas las pinches ¿Qué pedo, pues? Es el pedo con Estos pinches equipos Es el pedo con estos equipos Cuando andan de pedorros Ne, 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 ne Vamos por Alpha Vamos por Alpha Ya, chingada tu madre Vamos a agarrar Alpha Y vamos a agarrar Charlie Acá Puta madre Bueno, mi perro anda siendo Anda siendo el perro vengador ahorita Anda matando todo lo que yo no he podido matar A ver, corre por acá, corre por acá Vamos con Karino Que vamos perdiendo Vamos, 27-49 Puta madre Ya salto Ya mejor Esa arma que traía ahorita No tiene demasiada potencia A la hora de A la hora de De matar De disparar Esta ya es un poquito más potente Obviamente ya no me quito el Slero Camp Porque siento la verdad Que Ay, güey ¿De dónde? Hijo de su madre Mataron a mi canino Y a mi pedo Siento que tarda Una eternidad cargando Y la verdad Si me desespera Un mucho Vamos por aquí A ver quién Chinga de la madre Madre, suena como cartón Ah, pinche Qué fue Ah, chinga de la madre Hombre, con estos vatos Es el pedo de andar jugando solito Con estos pinches lugares, güey Pero bueno Eso se tiene que Que arriesgar uno Cuando anda a las 8 pinches de la mañana Jugando Queriendo jugar Fantasmitas No, no, no Bájate Ay, bájate Con todo te atoras Pinches mapas de Infinity War Con todo se atora uno Hijo de tu pinche Madre Vamos por acá Vamos por acá Va a salir por aquí El maricón Pinche mano pajera Dale, vamos por aquí ahora Oh, chingao Cambiamos de clase En esto traigo fantasma Y traigo rachas De soporte Porque como veo Que estamos valiendo Un pito Mira, en esta carga Carga, carga, carga Y el desmadre que hace Me faltó uno Me faltó uno Me faltó uno Estamos perdiendo otra vez Acá, chinga Quédate ciego Uy, atínale, Conker Cúbreme Bien Vamos, vamos, vamos Conkerino Vamos ¿De dónde, dónde? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Guay No, pues ¿Cómo puede ser eso? Chihuahua Vamos a hacer Vamos a hacer Uy No, venga Dejamos eso ahí Vamos A ver Por acá Por acá No hay nada Porque aquí Aquí hay uno Vas a regresar Vas a regresar Yo sé que vas a regresar No regresaste Voy yo por ti, pues Toma Todo Triple Quítate Vamos para abajo Vamos para abajo Vámonos para abajo Vámonos para abajo Uy, uy, uy Oh, chingado Losing sí Bueno, que estos vatos No pueden Qué tan Prenda la pinche Televisión, hombre Ay Si hubiera traído Mi perrito Si hubiera traído Las otras rachas Ya los hubiera sacado Pero, ah, no Tienes que agarrar Soporte, Conker Y ahorita ya ni cómo Me quité esta ¿Por qué? Porque ya llevo varias Ven acá Bestia Ve cómo son de bestias Pues Vaya Este güey Nada más se quedó Aquí hay segunda ronda Creo que no Toma de todo Ese es como un EMP Más o menos Desactiva Todas las cosas Que tengan puestas Todos los stats Todo eso Métete No, pues Chihuahua Y luego la típica gente Que se queda hasta el fondo Del mapa Con un sniper A estarte matando Nada más de ya Lo bueno Lo bueno Lo excelente Lo genial Es que nada más La gente que le sabe Ya es la que Te puede matar bien Y no Uy Y no Y no cualquier persona Que apenas esté Aprendiendo Tengo Orbital El Orbital de aquí Está Está medio mamón Porque puedes ver a los güeyes A través de la pared Y la neta Si se ve bastante mamón Corre con que Pues ayuda Ayuda a capturar Quítate Quítate Gáchate Gáchate Vamos 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 Vienen de acá Vienen de acá Vienen de acá Y si Y si La neta Si se ve Se ve bastante Locochón Ay no Vamos a quedarnos Aquí a cuidar Bravo Ya estuvo Ya Ya estuvo De estar perdiendo Bravo Ya Dale Puedes ver por Bravo A ver si es cierto Uy Uy Ah Perra Corre 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 Lucenby Lucenby Corre 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 Lucenby Explota Cosas Si falla Si falla Si falla Uy Uy Bueno Ya ni Pepe Cuando se juntan Dos de esas cositas Que acabo de poner Ya son UAV Bastante bueno Cuando se juntan Tres Se mejora Eso es lo que Creo yo Lo que Lo que he visto Cuando se juntan Varias de esas cositas Se pone medio Medio loco Pero pues Deben de sacar Todo tu Tu equipo Esas madres La neta A mi me gustaba Más un Por ejemplo Un UAV Así de esos Normalitos De labiosito Encima Vamos a capturarse Porque Allá se está armando La rebombaramba Vamos a dejar Llegó el que está aquí No hay nadie Que luego se suben allá Muerte Ja 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 Los suben aquí De ahí de donde cayó Ese pendejo Se suben Y Puta no A ver Aquí está Ahí está Ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue ¿Dónde? 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 Arriba Arriba Ya lo vi Maricón Ya te vi ¿De aquí te llego? Sí Ah puto Te fuiste Pues vamos a salir Ya se me mata Ya ni pedo No me dejo Ahí estabas abajo Maricón Ay 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 Mi equipo Mi equipo Me pegaste en la pared Ya perdí Ay 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 No puede ser Pero bueno Como les decía Yo desde un principio Eso es a lo que se expone Uno Al estar jugando Sin equipo aquí Al menos Me gusta jugarlo con dos La otra vez Me quedé con el coco Estábamos jugando Vres veces Como ven Quedé en primero De todos Y no soy yo Muy dado Hay mejores güeyes Que yo Que juegan a esto Así que pues bueno Banda Yo soy Lardilla Vamos a seguir haciendo Comentarios en vivo Y nos vemos Chao Caca culo Caca culo Caca culo Caca culo Caca culo